por eso como me encantan los sims estamos hablando de un juego más hablamos del nuevo nivel del juego llamado salva al pez adem empezamos el pez hoy lo que bloque es una telaraña como el de la araña lucas lo que tiene lo que tengo que hacer este juego este nivel de este minijuego es una almeja gigante que es una almeja de mar profundo aterroriza al pobre pez tropical si no conseguimos pasar a esto además el pez tropical es un llorón como lincoln lauta el pez el pez el pez el pez